Buenas a todos, soy JorgePucera14 y como veis estamos en nuestra casa y como veis también, perdón, estamos con un montón de stacks de cristal, los cuales vamos a utilizar para hacer el techo de lo que es nuestra casa. Lo que vamos a hacer es una especie de pirámide, he pensado que quedaría chulo con el cristal, así que, bueno, pues eso vamos a hacer, vamos a dormir para que no nos toquen un poquito las narices los monstruos, y nada, estos cofres, fíjate, estoy sin utilidad todavía y pensaba que me iba a faltar espacio, a ver, dormimos, y a ver, ya coloqué todo lo que conseguimos en la dungeon en el episodio anterior, a ver, yo creo de colocarlo así, sería la mejor opción, empezar a colocarlo de esta manera, ya, te sobra, vale, vale, y vale, sí, creo que así quedará bastante chulo, ya, vale, pasamos por aquí y seguimos construyendo, no sé si será suficiente todo el cristal que he hecho, es un poquito bastante, pero bueno, no sé si será suficiente, ahora lo vemos, ya, lo estoy haciendo mal, macho, es que soy retrasado, me cago en, es en esta línea, no en la otra, joder, chaval, es que, fíjate que sabía que le iba a cagar, bueno, me puedo encantar un pico con toque de seda, y así no perdemos todo este cristal, bueno, ya es tarde, a ver, seguimos por aquí, y por aquí, así, vale, genial, esto, tengo mis dudas, podría poner madera, a ver, si por aquí, no, por aquí no puedo acceder al cofre, ya, de esta manera, así, sí, sí, que me deja, vale, de acuerdo, de acuerdo, sin problema, sin problema, voy a coger esta madera y la voy a convertir así y así, y solucionado el problema, vale, genial, a ver, ahora necesitamos subir ahí, voy a poner esta especie de escaleras provisionales, por supuesto, por aquí fuera, así, y ya podemos seguir por este lado, a ver, así, a ver, quitamos ese cristal de ahí abajo, que luego se me olvida, ahí está, y seguimos con la construcción, a ver, uff, pues no sé si voy a tener suficiente, eh, entran mis dudas, a ver, ya sé que esto es un poquito lento, pero bueno, también la construcción, pues, quería que la vierais, porque oye, pues, pues tiene su encanto también, a ver, además, con este pack de texturas, el cristal es súper transparente, como sabéis, en el micro normal, pues tiene una serie de marcas y tal, que, bueno, que no lo hacen muy bonito, vamos a decirlo, pero con este pack de texturas queda súper, súper chulo, hay, hay otros packs de texturas incluso que lo hacen aún más transparente, cosa que ya no me gusta del todo, es decir, lo hacen tan sumamente transparente, que no se ven las uniones entre cristales, bueno, aquí tampoco, si lo pones a la misma altura, creo que los marcos estos blancos que lleva son aún más pequeños, eso ya, me parece pasarse, que sí, que el cristal es transparente, pero, también me gusta saber de dónde empieza un bloque y acaba otro, a ver, quitamos esto también, y seguimos, a ver, así, así, madre mía, espera un momento, mejor prevenir, que luego, que nos toque esperar, voy a dejar haciendo todo esto en el horno, este es el horno, ¿verdad? Sí, vale, pues acaso, si nos quedamos sin, uff, queda súper chulo, eh, me gusta, me gusta, he de reconocerlo, a ver, voy a comer, no sé qué me pasa, perdonadme la voz, pero tengo la garganta últimamente un poquito reventada, así, y, cerramos por este lado, de esta manera, ahí estamos, siguiente piso, quitamos esto, así, así, y así, ¿vale? Genial, ah, bueno, pues no, sí que vamos a tener suficiente, yo creo, eh, al final yo creo que sí, a ver, vea, que se me escapa, por aquí, por aquí, y por aquí, así, vale, un piso más, y ya nos queda bastante poco, eh, a ver, vea, vamos a hacer el último piso, y luego ya, lo vamos a hacer plano, bueno, mmm, sí, vamos a hacer uno más, y el siguiente lo hacemos plano, ya, mmm, o hacemos este plano, no, venga, sí, ya está, la verdad es que no había que hacerlo plano, pero bueno, a ver, vamos a alejarnos un poco, para ver un poco cómo ha quedado, ha quedado bastante alto, eh, queda un efecto súper futurista, a ver, a ver, voy a alejarme un poco más, tener mayor perspectiva, uy, queda un poco raro, eh, bueno, supongo que será acostumbrarse, pero, queda chulo, eh, queda chulo, a mí me gusta, a ver, ¿qué más? vamos a hacer una serie de vallas, para poner en esta zona, aquí, vamos a hacer una especie de jardincito, como os dice, como os dije, que ya, pues, lo tengo más o menos pensado, como quiero hacerlo, a ver, vamos a poner esto aquí, y aquí, mmm, sí, tengo pensado hacer, eh, por aquí, como si viniera el agua, desde aquí, y que cayera por este lado, así que, vamos a hacer aquí, eh, esto, creo que hay que bajarle un nivel más, para que quedara bien, sí, vale, ahí estaría, ahí estaría, pero, lo voy a tapar esto de momento, simplemente para que el agua no nos moleste, a la hora de, de construir, eh, 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 vaya de tirones, vale, quitamos esto, en un momentito, tengo que ir a hacer vallas, que no se me olvide, por aquí, y ya nos queda poco, esta bala, no le queda mucho, a ver, quitamos esta línea también, eh, tengo picos, sí, vale, voy a quitar todo esto también, y voy a ponerlo de, eh, tierra, porque sea un poquito, todo más o menos igual, voy a guardar un poquito la estética, así, vale, lo llenamos de tierra, esto igual, por aquí, y así, perfecto, vale, ya estaría, quitamos esto, ponemos tierra, y listo, a ver, aquí habría cristal, en la primera capa, simplemente para ver, pues, que hay agüita por debajo, eh, voy a coger, polvo de piedra luminosa, y voy a iluminar, lo que es la parte, la parte inferior, eh, así, uno, dos, tres, cuatro, voy a ponerlo con esta distancia, no sé si será poco, no sé, así, y aquí, vale, genial, no sé si será poco, como os he dicho, pero bueno, yo lo voy a dejar así, y a, y a ver qué pasa, vamos a poner un poquito más por aquí, para que quede mejor, y, ah, sí, vamos a dejarlo así, como que esto es una especie de estanque, y, y, pues, viene el agua, ¿no? y cae por la cascadita, a ver, vamos a coger un cubito de agua, que me parece que no tengo, porque dejé uno en la dungeon, pero bueno, el agua, es lo que menos me importa, vamos a hacer dos, y así hacemos agua infinita, ya está haciendo de noche otra vez, eh, voy a poner pacífico, simplemente, para poder, construir durante la noche, y no tener que perder tiempo, nos haremos dos cubos, ahí está, vale, vea, el agua infinita, la quité de aquí, ya, cae, ¿dónde hay agua infinita? aquí a la izquierda, abajo, ya va, así, ya está, subimos ahora por aquí, a ver si no tardamos mucho, me cae, buen tío, ahora, vale, genial, y por, ya, por aquí no, por aquí tengo que ir, por este lado, así, vale, genial, vamos a hacer agua infinita aquí, provisional, como ya os digo, así, y, así, vale, genial, rellenamos toda esta zona de agua, por aquí también, por aquí, por aquí, a ver, voy a empezar a rellenar desde este lado, que si no va a ser un poquito una locura, ah, vale, esa zona está fija ya, de acuerdo, de acuerdo, aquí, aquí, vale, y creo que de aquí puedo coger agua ya, ¿verdad? sí, vale, ya vamos haciendo aquí, quitamos esto, vale, genial, ya lo tenemos entero, genial, voy a poner, otra línea, de, así, voy a ponerlo así, a ver, intercalados, porque queda poco iluminada el agua, me ha dado esa sensación, así, vale, así, bueno, queda un poquito extraño, hay que reconocerlo, pero bueno, vamos a dejarlo así, que tampoco es ninguna obra de arte, así, vale, 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 sí que me está gustando, cómo me está quedando esto, eh, he de reconocerlo, vale, y, así, bueno, este queda un poquito descuadrado, pero es tan fácil como ahora, hacer así, quitamos esto, que no va a ninguna parte, y, hacemos, así, y listo, solucionado, ¿listo? porque el agua va por aquí, vale, cortamos el agua por aquí, para que no vaya, y, así, y ya lo tendríamos justo como quería, vale, esto lo quitamos, para que quede medianamente simétrico, y hacemos aquí, esto, y ya estaría, si no me confundo, vale, esto así, y esto así, bueno, queda un poquito diferente, pero no me importa, quitamos esto, voy a hacer vallas, no tengo mucha, a ver, si, bueno, a lo mejor sí que tengo sufición, ¿eso ha sido un creeper? ¿es tan pacífico? ni idea, en fin, hay, cosas Minecraft, tiendas, a ver, esto así, ya tenemos palitos, para parar un tren, así, y así, vale, no sé si tendré suficiente, en caso contrario, me vendría a hacer más, esto, pues, así, a lo mejor queda mejor, ¿no? Sí, yo diría que sí, a ver, genial, ahí lo tenemos, voy a por un poquito de polvo de hueso, y vamos a hacer crecer aquí un poquito, todo lo que es la hierba, y todo eso, para que quede un poquito más chulo, ¿ves? Así, queda mucho más chulo, hay que reconocerlo, ¿vale? Y tenemos aquí, pues, una zona de, de descanso, y, de tranquilidad, después de la matanza de las dungeon, sí, queda chulo, ¿eh? He de reconocerlo, a ver, vamos a ir aquí hasta la, hasta la cima de nuestra pirámide cristalina, queda bastante chulo, me gusta, sí, me gusta, bueno, pues, con esto, no sé si dar por terminada nuestra casa, no sé si hacer aquí un par de ventanas, no, creo que no, pues, yo creo que con esto daría más o menos por terminado nuestra casa, no está mal, aquí faltaría alguna máquina, pero bueno, como no necesitamos ninguna por el momento, si en algún momento necesitamos otra, pues, ya, ya la pondré, tenemos el hueco aquí, que bueno, podemos poner uno de madera, si queréis, para taparlo, porque más que nada es estética, por mejorar un poco la estética, pero bueno, da un poco igual, así que bueno, pues, espero que os guste nuestra casa, a mí, la verdad es que no esperaba que quedase así tan extraña, pero a la vez es bastante chula, así podemos ver ese eslote ahí arriba, y bueno, espero que os haya gustado, si dais a like, compartís y todo eso, os agradece, y hasta la próxima.